Bien, dice, los bioelementos primarios y secundarios que se hallan siempre en la materia viva, constituyen el cuerpo, los organismo, una proporción de, ya. ¿Qué son los bioelementos primarios y a qué se refería con bioelementos secundarios? La palabra elementos, bioelementos, no te vas a olvidar, bueno, este tema no se le incluye en sus sílabos, pero solamente para conversar rápidamente de esto, ¿no? Bueno, ya. ¿Cuánto constituyen los bioelementos primarios? Primero, ¿qué bioelementos son primarios? ¿Qué bioelementos son conocidos como bioelementos primarios? Son los glúcidos, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. ¿Y cuánto más o menos constituyen? El 95%. ¿Ya? Listo. Estoy pasándolo rápido porque esto es algo que probablemente no lo han visto, pero son preguntas de banco. ¿Ya? ¿Cuáles son oligoelementos? Excepto, ya, oligoelementos son aquellos elementos que se requieren en cantidades muy, muy, muy poquitas, ¿no? Muy pequeñas. Entonces, en este caso, ¿no? De los oligoelementos, de todas las alternativas, hay alguno que no es un oligoelemento. Entonces, profe, entonces los oligoelementos son aquellos que se necesitan en cantidades muy pequeñas, sí, demasiado, demasiado pequeñas, ¿ya? Entonces, ¿qué oligoelementos tienes que tú tener en cuenta, no? ¿Cuáles son los más conocidos? Por ejemplo, el azufre, el fósforo, ¿no? El hierro, magnesio, etcétera. Entonces, de estas alternativas, ¿cuál no es un oligoelemento, no? Y si tú te familiarizas o recuerdas, flúor, los dientes, ¿no? Magnesio, también la actividad enzimática, ¿no? Cobre, cromo, ¿no? Sí participa. El único que no es un oligoelemento es el boro. El boro no está en nuestro cuerpo, ¿no? Para empezar, nuestro cuerpo no tiene boro. Doctor, ¿podría mencionar cuáles son los oligolentos más importantes? Claro. Azufre, calcio, cloro, fósforo, magnesio, potasio, sólido. ¿Y por qué se llaman oligoelementos? Porque se requieren cantidades muy pequeñitas. A diferencia, ¿no? De los bioelementos primarios que son abundantes. ¿Cuáles son los siguientes elementos químicos no es un bioelemento? ¿Cuál de ellos no es un bioelemento? Ya. Te pregunta, ¿no? ¿Nosotros tenemos helio en el cuerpo? No, el helio es un gas, no es un bioelemento. Los demás, calcio, carbono, sin cobalto, sí tenemos en el cuerpo. Ojo, en la semana 1, si te das cuenta, está enfocado básicamente a lo que es sales, agua y esos dos. Esos dos son un sílabus de los ciclos anteriores. Entonces, voy a saltarme prácticamente estas preguntas, ¿ya? Para enfocarme un poco en la pregunta de la semana número 2, el ciclo anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la semana número 2, ustedes tocaban el tema de lo que es carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Semana 3 era lípidos. Pero ahora ya se me olvidaba de esos temas, así que lo voy a dejar ahí en stand-by. Sencillamente, si me gustaría hacer una revisada, no vaya a ser que por ahí pregunten, ¿ya? Y si no preguntan, vagan, no hay problema. Entonces, voy a enviar ahorita la semana número 2, ¿ya? Pregunta la semana número 2 y empecemos ya. Ya, este es el tema de proteínas, ¿ya? Voy a enviar, voy a mandar del tema de proteínas, ¿ok? Listo, entonces, vamos a ver qué tal nos va con proteínas. Vamos a ver un ratito, señorita, se está descargando. Y ya está, ya se descargó. Voy a compartir. Ya, este tema es el que más viene, ¿ya? Más que carbohidratos lípidos, el tema que más, más, más viene en los exámenes es proteínas, ¿ya? No te vayan a subir. Entonces, eso es lo que les voy a compartir ahorita. Un segundo, por favor. Un favor, Gabriela, comunica tu urgente con Carlos. Dile que no ha enviado las preguntas de carbohidratos y lípidos. Ya, es urgente, Lina. Ya está, listo, chicos. Ahora sí, vamos a lo que es biología de proteínas. Ya está. Lo acabo de enviar al grupo. A ver, chequéalo, por favor. Te acabo de enviar al grupo. Lo que es esto, proteínas. A ver, el toque, el toque, chicas, escárrenlo. Escárrenlo ya. Son preguntas de examen de proteínas. Todas esas preguntas son de la universidad. Por si acaso, no son preguntas que haya descargado de una pre o algo. Son preguntas recopiladas de exámenes, ¿ya? Por si acaso. Ya, listo. El toque, vamos a hacer proteínas entonces de un tiro, ¿ya? Retomemos. Ya está. A ver, empecemos. A ver, semana número tres. A ver, en televisión, inicio. Ya, listo. Ahora sí. Bien, chicas, empecemos. Ya, ¿qué minuto es este? Este es el minuto número 23. Ya está. Bien, empecemos. ¿Cuál sería tu clave de la uno? ¿Qué dice? Son proteínas motoras, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó el profesor? Sí, se desconectó. Creo que sí. Ya se conectó, ya. Ay, sí, sí, sí. Te iba a decir que sí. Tiene razón su internet, está malo el Zoom. Se está botando Zoom. Sí. Al profesor Lenis también le pasó lo mismo. ¿En serio? Ah, sí. No sé a qué, no sé a cuál de mis profesores. También se le, le pasó lo mismo. Me sale a usted que es el anfitrión ahora. Tú eres el anfitrión ahora. Se volvió a salir el profesor. Merly, de verdad, yo los miércoles, pucha, tengo clases en la mañana. Se está grabando, pongo pausa. Sí, pongo pausa. Y yo también tengo clases los lunes a las 7. Los miércoles, los martes tengo libre. Los miércoles también tengo de 7, creo. Pero bueno, hagamos un esfuerzo. Sí, exacto. Bueno, yo los miércoles nomás voy a hacer ese esfuerzo porque los martes, ay, los martes no tengo clases. Mañana es martes. Sí. Es que mañana, mañana tengo clases recién a las 10 y 40. Y el miércoles ya tengo clases a las 7. Pucha, ya no importa. De esa manera ya me levanto temprano y hago más cosas. Sí. Yo los martes tengo todo el día libre, menos mal. Ay, qué feo. Ya está. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas. Ya está. Ya. Ya me enteré que tenía temprano. Vamos a retomar rápidamente estas preguntitas, ya. Empecemos. Listo. No te olvides. Propiedad de Gregor Mendel. Ya está. Listo. Empecemos. Ahora sí. Dice, son proteínas motoras que utilizan la energía derivada del hidrólisis del ATP para desplazarse hacia el largo de los microtúbulos en una sola dirección. Ya. ¿Qué proteínas son motoras? No te olvides. Quinesina. Quinesina. Y dineína. Ya. Esas son proteínas motoras que van a trabajar con quién? Con microtúbulos. Microtúbulos. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería quinesina y dineína. La clave es A y B. ¿Ya? Siguiente. ¿Tiene proteína motora que utiliza ATP para dirigir los movimientos a lo largo de los filamentos de actina? Ah, ya. Acá se repite. Te cuento. O sea. A ver. Ya. Dice. A ver, te cuento. Te dije que los microtúbulos, ya lo vas a ver un tema. La quinesina. O sea, como es un tema de proteína, también te toman esto, ¿no? Quinesina y dineína son proteínas que trabajan con microtúbulos. Sin embargo, Cátedra dice, proteína motora que utiliza ATP para dirigir los movimientos a lo largo de los filamentos de actina. ¿No? A lo largo de los filamentos de actina. ¿No? En este caso, hay un filamento que se llaman los filamentos gruesos y se llaman filamentos de miocina. Tienen filamentos delgados que se llaman los filamentos de actina. Y cuando quieres contraer un músculo, quieres generar una contracción muscular, ambas interactúan. Ambas interactúan. Entonces, ¿la miocina con quién trabaja? Con la actina. ¿Estamos de acuerdo? La miocina trabaja con la actina. Dice, proteína. Tipo de proteína motora. Que utiliza ATP para dirigir los movimientos a lo largo de los filamentos de actina. Pero acá hay otro tema. ¿Cuál? Que la miocina y la actina son proteínas. Recuerda. ¿Ya? Que en realidad, cuando se unen, permiten la contracción muscular. O, por ejemplo, la formación de un anillo. Pero, dice, para dirigir los movimientos a lo largo de los filamentos de actina. ¿No? Entonces, aquí, vamos a ver que, te dije que la quinesina y la adenina, ¿sobre quién caminaban? Sobre el microtúbulo, ¿no? La quinesina y la adenina son así, ¿no? Como un par de proteínitas con piecitos así, ¿no? Así, ¿no? El microtúbulo, ya lo veremos más adelante, cuál es su característica. Entonces, ¿quién es la que trabaja con la actina? La miocina. Bien. Es una proteína catalítica. ¿Qué significa que sea una proteína catalítica? Que sea una enzima también. Exactamente. Que trabaje como una enzima. Entonces, la catalasa. ¿Qué termina? En asa. Asa. Catalasa. ¿Ya? Fácil esa pregunta. Ajá. En una pentosa, ¿ya? Ya, es una pentosa componente de las glucoproteínas. Uy, uy, uy. Esa sí es pregunta buena. La glucoproteína. Ya. Si fuera que los glúcidos, ¿no? Lo habíamos clasificado y que se asocian a las proteínas, ¿no? Y estas van a ver, van a ser las glucoproteínas. Bien. Te estás preguntando. Las glucoproteínas, ¿con qué pentosa trabajan, no? Esas glucoproteínas, ¿cuál es la pentosa que es responsable? ¿Ya? Listo. Entonces, ya. Las glucoproteínas, no te vayas a olvidar que la pentosa con la que están asociadas, ¿cuál es? Primero, la ribosa es una pentosa, sí. Todas son pentosas, si te das cuenta, ¿no? Pero la respuesta, ¿cuál es? La silulosa. Esa es la pentosa que trabaja con las glucoproteínas. No te vayas a olvidar, ¿ya? Por si te viene. Por si te viene. Entonces, ya está. Bien. Siguiente pregunta. Si te das cuenta, el nivel de la pregunta, no es que sea así facilito, facilito, o cómo se clasifican los carbohidratos. O sea, no es tanto así, ¿no? Es un poquito más relacionado, como te digo, a la parte literal, literal del blanco. ¿Ya? La parte literal del blanco. Listo. Bien, continuamos. A ver, ¿qué decimos? Repito lo siguiente. Acerca los péptidos de importancia biológica. Uy, lo vimos. Una vez secretada por las células de la mucosa del estómago, produce que las células parietales producan ácidos. Ay, 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 ay. Y las células parietales o sínticas es las células principales. Entonces, estas son las células parietales. Y estas son las células principales. ¿Ya? ¿Qué hace la célula parietal? La célula parietal va a permitir, va a producir el ácido clorhídrico. O sea, el ácido de este estómago lo producen las células parietales. ¿Ya? Pero, ¿quién es la proteína o el péptido? No es una proteína, es un péptido. ¿Qué le dice a la célula parietal? Produce ácido. La gastrina. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Gastrina. La gastrina es un péptido secretada por las células mucosas y hace que las células parietales producan ácido. ¿Qué es? ¿Cuál? Gastrina. Siguiente. Es una de las, ya. Una de ellas no es una proteína globular. Vimos la clasificación, ¿no? Proteína filámetro. Colágeno. Proteína globular. Correcto. La respuesta es colágeno. Todo lo que termina en globo, es globina globular, hemoglobina globular. Las enzimas, ¿cómo son? Como globitos. Así. Es una representación, ya. No significa que es por eso, ¿no? Esa no es la explicación. Ya, pero es globular. Entonces, el colágeno es una proteína fibrosa. No te olvides. El colágeno es fibrosa. No es globular. Es considerado como una escleroproteína. Uy, uy, uy. Buena pregunta. ¿Qué era una escleroproteína? Yo les hablé de esa clasificación a poste de caso. O sea, lo hemos visto en las clases. Entonces, ya, bueno. ¿Cuál sería tu clave? Rápidamente, por favor. A ver, chicas. Solamente he escuchado participar solamente de su compañera Camila. Y las demás. Ya, no quiero que vayan a morir en su examen. Así que, vamos. Escleroproteína. ¿Qué era una escleroproteína? ¿Hola? Es como las proteínas fibrosas. O proteínas fibrosas, en realidad. Entonces, te están preguntando por proteínas fibrosas. Ah, entonces la queratina. Claro, pues, la queratina. No te olvides. Grábate en tu cabecita, ¿ya? Las proteínas fibrosas son globulares y fibrosas, ¿no? ¿Ya? Y las fibrosas, vamos a ver que está justamente el colágeno, como lo dijo tu compañera. Está la elastina. Y está la queratina. Principalmente. Entonces, cuando te dicen escleroproteínas, están relacionadas a proteínas fibrosas, ¿ya? Y eso está principalmente el colágeno. Otra, la prolamina también, ¿no? La prolamina. La prolamina, ¿ya? Es una proteína fibrosa. ¿Ya? No te vas a olvidar. Es una proteína fibrosa. Ya está. Listo. Ya está. Ok. Siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente pregunta. Uy, no es 25. Ya. Ya está. Dice, una de ellas es una proteína conjugada. Ahora, ¿cuándo hablamos de proteínas conjugadas, de acuerdo? Doctoras. Sí, sí. La proteína más el grupo prostético, o sea, una parte no proteica. Correcto. Cuando una proteína, tú dices que una proteína es conjugada. Cuando es full proteína, pero le unes o lo adicionas a algo que no es proteína. Algo que no es proteína. Por ejemplo, doctor, puede ser un metal. ¿Ya? Entonces, mira acá. ¿Cuál tiene un metal? Hierro. Ferritina. Ferritina. ¿Ya? Ferritina. ¿Ya? Los demás son full proteínas. En cambio, la ferritina es una proteína asociada a hierro. ¿Ya? Entonces, si tú ves una proteína asociada a algo que no sea proteína, por ejemplo, doctor, a un metal, ¿como qué? Como el cobre. Como el hierro. A un glúcido. ¿Ya? Por ejemplo, a un monosacario, ¿no? Como la glucosa, fructosa. A un lípido. ¿Ya? Entonces, ahí hablas de proteínas conjugadas. ¿Ya? Cuando le adicionas algo más que no sea una proteína. Metal, monosacario. Entonces, yo digo, ah, un metal. A la proteína conjugada le han agregado un metal a ferritina. O sea, una hierro. Anemia falsiforme. ¿Resulta de la sustitución del ácido glutámico? ¿Sí les he enseñado esto? ¿Por qué cosa? ¿Por valina? Por valina. Por valina. Sí, eso es de ley. Anemia falsiforme, ácido glutámico, por valina. Valina. Les expliqué eso. Les hablé un poquito sobre. Eh, ya les he explicado. Listo. Vamos ahora. ¿Por qué proteínas? ¿Por qué las proteínas son anfóteras? Le hemos dicho, ¿no? Son anfóteras, ¿por qué? Porque se comportan como ácido. Pueden actuar como base y como ácido. Correcto. Como ácido o pueden comportarse como una base. Mencionar ocho aminoácidos esenciales. Ya pues, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Vale, Tretri me hizo feliz, ¿no? ¿Se acuerda? Valina. Leucina. Valitri. Treonina. Tri. Triptófano. Sí, profe, gracias por eso. He participado en una clase diciendo todo eso. Ah, genial. Me parece muy bien. Máximo entonces. Ya está. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí hemos mencionado los ocho aminoácidos esenciales. ¿Verdadero o falso? ¿La proteína se une mediante enlaces peptídicos? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Es mentira que el nitrógeno se encuentra en poca proporción en las proteínas. ¿Qué dicen? Falso. Pero sí dice, ¿es mentira? Ay, no. Es verdadero. Bueno, mal le paso. Es verdadero. O sea, el nitrógeno no se encuentra en poca proporción, ¿no? Sí se encuentra en gran proporción en nitrógeno. Ah, cierto, cierto. Pero es mentira que el nitrógeno se encuentra en poca. Entonces es cierto, ¿no? Se encuentra en bastante proporción. Es una solución. En una solución. O sea, cuando tú ves eso, por lógica. Es mentira, es un negador. Poco, otro negador. Negador con negador, se van. Y tú lo lees. El nitrógeno se encuentra, lo contrario de poco que es, en gran. Gran proporción de las proteínas, perder. Es una solución, ya. Dice, en una solución forman coloides. No, soluciones no coloidales. ¿Qué dice? Verdadero o falso. No. Las proteínas forman coloides. Las proteínas sí forman coloides. Las proteínas sí forman coloides. Acá está el error. ¿El enlace peptídico es un enlace iónico? Mal. No, covalente. El enlace peptídico es covalente. O valente. O valente. Esto es falso. Falso. Si afirmamos que el grupo prostético de un compuesto representa a la proteína, sería falso. ¿Qué es un grupo prostético? 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 ¿Qué es un compuesto que representa a la proteína? Eso es falso, ¿cierto? Sería falso. Ah, entonces... Ah, sí, sí. Sí. Ya. Entonces, no te confundas, te voy a enseñar un truquito. Eso es lógica. Eso es lógica. Olvídate del sería falso ya. Olvídate de esto. Olvídate un ratito. Léelo. El grupo prostético... Olvídate de si afirmaba. El grupo prostético de un compuesto representa a la proteína. No. Hemos dicho que no representa a la proteína. O sea, no es proteína. Estás diciendo, el grupo prostético de un compuesto representa a la proteína. No, señor. Eso es falso. Ya. Falso es un negador. Como otro falso es otro negador. Los negadores se van. ¿Y qué te caería? Verdadero. Entonces, tu respuesta que sería... Verdadero. Ya. Y si no lo has entendido esto... Ya. Solo léelo. Si tú afirmas que el grupo prostético de una proteína representa a la proteína, ¿es falso? Correcto. Verdadero. Eso es falso. ¿Cuáles son los aminoácidos ácidos? Ya. Ahí tienes que recordarte un poquito de los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Les dije que había un cuadrito, ¿se acuerda? Y les dije que tenían que aprenderse ese cuadrito. Hay una clasificación de aminoácidos ácidos básicos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esto en casilla. Bueno, pero ¿cómo te das cuenta que el aminoácido es ácido? ¿Te acuerdas por la palabra ácido, no? Ácido glutámico, por ejemplo. No, el ácido glutámico. El ácido aspartico. ¿No? Ácido aspartico. Son aminoácidos ácidos ácidos. ¿Ya? La palabra ácida. ¿Qué entiendes por un punto isoeléctrico de una proteína? ¿Qué es el punto isoeléctrico? Explique las estructuras de una proteína. Bueno, ahorita te explico qué es el punto isoeléctrico. Las clasificaciones estructurales de una proteína, ¿cuáles son? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria, ¿cómo son las proteínas? Lineales. Secundaria, ¿cómo son? En alfa, hélice o lámina beta, ¿no? O al azar. O al azar, correcto. La clasificación es la unión de secundarias, ¿no? Puede ser alfa, hélice o lámina beta, o alfa con alfa, etc. Y la cuaternaria está formada por subunidades proteicas, subunidades terciarias. Así es la clasificación. Muy bien. ¿Cuáles son los oligopéptidos formados por menos de 10 aminoácidos y cuáles son sus funciones biológicas? Uy, uy, uy. Ahí le pusieron un cuadrito, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ahí estaba la oxitocina. Claro. Ahí había varios, ¿no? Estaba el glucago. Sí, el glucago. Estaba la oxitocina. Estaba, ¿quién? Les dije, el que tenía que ver con la oxidación reducida, evitaba que tú te envejezcas. El glutatio. Glutatio. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esos nombres. El glucagón tenía 9. Muy, muy, muy bien. En el glucagón tenía 9 aminoácidos. ¿Qué chicas? Correcto, 29, ¿no? 29, así. Ya, chicas, quiero que hagan algo ya. Yo me estoy dando cuenta que no han repasado. Bueno, algunas que ustedes sí, pero las chicas además no están hablando. Bien. Voy a estar esto pendiente. Necesito que ustedes me desarrollen este examen. Desde la pregunta 17 hasta la pregunta 41. Apenas lo termina, me escriben al interno para con ustedes resolverlo. Pero yo siento que voy a estar relatando el tiempo en explicándote algo que tú deberías revisar. Entonces, quiero que tú revises pregunta por pregunta. Conteje, si tienes dudas o preguntas por el grupo, luego conmigo vamos a desarrollar las demás preguntas. Pero tienes que hacerte todas estas 41 preguntas, ¿ya? Para decir que por lo menos algo sabes de proteínas. ¿Y chicas? Entonces, nos conectamos. Espero que te despiertan. Ya, exactamente en una hora. Creo que es más que suficiente. Quiero que repases esto, ¿ya? Y nos encontramos exactamente en una hora. Sí, en una hora. ¿Ya? ¿A las 11? Sí, a las 11. ¿O ya se van a ir a dormir? No. ¿Ahorita? No se van a dormir. ¿Se van a dormir? No. No, lo que pasa es que yo ayer me quedé hasta madrugué estudiando todo el capítulo de acción nucleicos y estaba muriendo de sube. Ah, rayos. Ya, como todavía tiene examen el jueves, ya, entonces nos vemos mañana temprano, ¿ya? No, pero las 6, ¿ya? Y quiero que traten ya de revisar las preguntas, ¿ya? Para poder conmigo avanzar ya el tema de carbohidratos, ¿ya? Y lípidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ya, a mimir, si tienen que mimir, ya a tercer temprano, ¿ya? Nos vemos. Un abrazo.